Buenos días, chicos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Un bonito y exitoso inicio de semana, ¿no? Que tengamos todos y todas con bendiciones, chicos. Bueno, chicos, entonces ahora sí vamos a iniciar y a organizar el trabajo de este día. Les recuerdo que hoy tenemos también a la sexta, a la séptima hora, ¿no? Les recuerdo que hoy también tenemos a la séptima hora. Listo, chicos. Entonces, ahora sí nos organizamos. A ver, chicos, me van a ayudar con la lectura de las ideas principales resaltadas. A ver, ayúdame, por favor, Esteban. Lo que hemos resaltado hasta ahorita es el título Relaciones entre reproducción de vertebrados e invertebrados. La mayoría de animales vertebrados e invertebrados se reproducen sexualmente y para ello deben existir dos individuos, macho y hembra. Además, en algunos grupos de invertebrados existen cuatro etapas de desarrollo. Huevo, larva, pupa y adulto. Esto sucede en los artrópagos. Otros se multiplican por gemación o fragmentación. Por ejemplo, los gusanos planos, los equinodermos y algunos anélidos. Muy bien, muchas gracias. Chicos, en este momento vamos a trabajar con el organizador y vamos a hacer de la siguiente manera. Mire acá. Hacemos. Ponga el cuadernito libre. Entonces, mientras yo les tomo lista, por favor. Listo, chicos, entonces están haciendo el organizador. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No se olvide. Profe, y no se puede pegar. Sí, ya tiene chance de pegar. Ahorita sí ya tiene chance de pegar. No se olvide de conectarse a la séptima hora. ¿Listo? No se olvide de conectarse a la séptima hora. Nos vemos a la séptima hora. Perfecto. Perfecto.